Lateral de Venezuela, lo que falta son los goles. 0-0 está esto, Hernández, Córdoba, Hernández, Hernández que mete el centro. Penal, penal sobre Herrera, penal, penal de López, penal para Venezuela, claro. Viene el árbitro y viene Herrera metiéndose en el área. Es bicho este capitán que tiene Venezuela, falta de López que es amonestado, penal para el equipo Vinotinto. Parecía una pelota perdida, fíjate vos como Hernández saca un centro en una posición bastante complicada, tapado por el jugador peruano. Y aquí se anticipa muy bien, quiere sacar la pierna pero ya la falta la había cometido. Ni siquiera protestó. Este hombre que está amonestado porque reconoce que la infracción existió claramente porque lo madrugó, lo anticipó. Este buen número 8 que tiene a su cargo el tiro de los 12 pasos. Lo pidió y Ángel Herrera es el capitán, es el líder del equipo y juega bien. Muy recto la pelota. Ahora, el otro día, el hermanito de Carlos Sánchez de la Cruz, la pinchó frente a Venezuela. La picó y se lo atajó Fariñez. A ver ahora cómo patean los venezolanos en busca el primero de la tarde que necesitábamos, queríamos goles. Aquí puede haber uno, el primero. Dará la orden al árbitro Daronco, el brasileño. Herrera, el capitán que juega bien, Herrera, el arquero, el travesaño, Herrera, travesaño y afuera, saque de meta. La tocó Gómez al pasar, señoras y señores. Esto sigue 0 a 0. Y entró fuerte esa pelota Herrera y sin embargo intuyó. Es muy buena la atajada, fíjate. Cómo él se va arrojando hacia su derecha y cuando ve que el balón se va elevando, ahí saca esa mano salvadora. Muy bueno lo del arquero Gómez. Mirá que le dio con violencia esa pelota Herrera. Pasa al centro, parece. Está Peña, por supuesto. Buscó el arco. Bueno, el arco es un decir, ¿no? Sin comentarios. Sacará Gómez. Este ya tiene los centrales abiertos. Por si quiere jugar por abajo, pero Venezuela lo sabe este y se los tapa. A los de Chávez y de Luján. Por eso salió el pelotazo. El pique lo complicaba finalmente al fondo. Abelázquez va al disparo. ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú, Ciucho! Aprovechó que el pique lo complicó a Abelázquez. Se escurrió Ciucho y marcó con zurda. Algo iba a pasar. Sí, llegó nomás. Perú le está ganando a Venezuela. 1 a 0 en 10 del segundo tiempo, Ciucho. Uno de los jugadores, Matías, que hemos mencionado en el entretiempo. Con algunas apariciones que tuvo en los primeros 45 minutos. De un andar muy parecido al número 7, a Tabara. Quizá este le pegue con mayor precisión al balón, pero aquí muy atento, muy concentrado. Rápido para resolver ante la salida del arquero Fariñes. Para que pase a ganar Perú este partido cuando en los últimos minutos la superioridad estaba del otro lado. Lucena, ¿podrá Venezuela? Dos minutos y medio quedan. Y lo que agrega el árbitro falta. Falta. El tema de Venezuela que no ha ganado hasta aquí las pelotas detenidas en el área rival. ¿Podrá ahora? Será en esta. Sube Mejías. Siempre la cámara va a ir con el 9 Peña. También va Velázquez. Enfocamos en el área. Le va a pegar Lucena. Ahí también está Córdoba. Otro de buena estatura acompañado por Herrera. Córdoba reza. Quiere que le llegue a la cabeza. Tendrá una muy importante Venezuela. Solo el final 43 del segundo tiempo. Lucena para levantarla. Romero por el segundo palo. Está Velázquez. Le va a dar Lucena por el empate. La vino tinto al centro de Lucena. Herrera. Gol. Gol de Venezuela. Y Ángel Herrera de cabeza. Una. Una. Sí ganó finalmente Venezuela en el área peruana. Herrera el mismo que había fallado el penal en el primer tiempo. Sobre el final. Los 44. Perú 1. Venezuela 1. Este resultado le conviene a la Argentina. El empate. Claro que sí. Cierto lo que decía Matías antes de la ejecución de ese tirolegre. No había ganado en el juego aéreo. Y por el festejo. Por la revancha que tiene el mismo Herrera en el partido. Después de ese penal malogrado. Con la soltura. Que fue esa pelota. Cómo desvió la trayectoria. Y un Gómez que había tenido una buena actuación hasta el momento. Se queda a mitad de camino. Entre que salía. Y que se quedaba en la línea. Picó habilitado. Herrera. Apenas un desvío. Ya lo vamos a ver. Cuando el director de cámaras en Ecuador lo disponga. El empate del conjunto venezolano. Muy bueno para el equipo argentino. Muy bueno. Lateral peruano. Que quiere ganarlo. Podrá. Reina con 10. Venezuela se defiende. Reina que escapa. Reina que va a meter el centro. Pacheco. Fariñez sensacional. Fariñez sensacional. Es bueno estarquero de verdad. Ya lo vimos contra el Uruguay. Es bueno estarquero Fariñez. Salvó a su equipo. Insiste Perú. El centro de Andía. Qué lindo final. Fariñez se la queda. Fariñez salva el punto de Venezuela. Señoras y señores. Mirá Ruso. Impresionante lo del arquero. Porque vos podés decir. Es cierto. Va cerca del cuerpo del guardabaya. Pero la reacción va abajo. Se tira muy bien. Y salvó la caída de Subaya. Excelente lo de Fariñez. Muy bueno. Uno más. Hasta los 49. Jugamos. 48. Tenemos. Pelota. Pelota a la izquierda. Sacaba de cabeza. Mejía. Se defiende Venezuela. Que llegó el empate solo en la hora. Pero la está con 10. Igual ataca García. Y esta. Esta es de Romero. Pero Romero que no puede escapar ante la marca de Castro. Romero que traba. La pelota que deriva hacia la izquierda. Lleva. Finalmente Tabara cuando el árbitro dice. Hay mano. Hay mano. Pelota para Venezuela. Si terminaba el partido en esta jugada también era para criticarlo al árbitro. ¿No? Mano de Luján. De uno de los centrales. Se termina. Vendrá el pelotazo de Mejías. Yo creo que ni siquiera riega. Mirá. Ahí está. Final del partido. Señoras y señores. Este resultado le sirve a la Argentina. Han empatado Perú y Venezuela. Uno a uno. Y no verá que se enoja porque parecía que ya tenía el triunfo asegurado en el bolsillo. Faltando muy poco se lo empataron. El saludo con Dudamel. Justa igualdad. Bueno este resultado para la Argentina. Nos vamos con los goles. Con los dos tantos convertidos. No despedimos. Con esto. Perú y Venezuela igualaron. Uno a uno. Chao, rusos. Gracias a la próxima. La próxima. Ya se viene Argentina-Bolivia. Es complicado que el dolor no se vaya.